Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Vos elegís tu destino, nosotros te ayudamos a que llegues seguro Solicitá hoy tu servicio Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Matías Mardones Alimentos para la familia El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe FISPA Los especialistas en inyección electrónica Sendorística y encendido Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Martínez Sosa Asesores de seguros ¿Cómo están? Bienvenidos Tenemos un programa muy dinámico El automovilismo argentino atraviesa momentos extraordinarios Ayer una carrera inolvidable Quizá la mejor del automovilismo argentino De toda la temporada Del turismo nacional Entreleu Una pista apta para este tipo de espectáculos A más de 2.000 kilómetros se recuperaba Por otra parte un autódromo con mucha historia Como el autódromo de resistencia Donde corrió el top race También de eso nos vamos a ocupar Porque fue transmisión De campeones radio continental En ambos escenarios Tenemos un visitante de lujo Está Sergio Rinlan con nosotros Vamos a tratar de exprimirlo al máximo En un ratito Hablamos con Agustín Canapino Que probó el Indy Hablaremos también con Franco Girolami Que salió campeón europeo Del TCR En el día sábado El domingo volvió a correr Y ganó la competencia Están los relatores Pablo Culela Andrés Galazo El comentarista Lonchi Leñani Arrancamos por el ganador Matías Felicitaciones Qué carrerita que te ganaste ayer en el TN Bueno Qué tal Muchas gracias La verdad un gusto Estar acá En campeones Con esta gran mesa Escuchando Linda Anéutra Y bueno Muy feliz Disfrutando este momento Después de haber obtenido la victoria Entreleu En una carrera Donde Bueno Se vio en las redes sociales Lo que fue Y bueno Muy contento Y orgulloso De haber podido ganarlo Lonchi dijiste ayer por radio La mejor carrera del autogonismo argentino Del año Sin duda No tengo ninguna duda Que fue la mejor Buenas noches La mejor carrera Ya veníamos con la clase 2 Que había sido impresionante Seis milésimos Seis milésimos Para la definición Y cambió la punta En 5 oportunidades Y la clase 3 Tuvo 4 líderes diferentes Cambió 6 veces La punta de la carrera Fue también Con un nivel de excitación Que no nos dio tiempo A darnos cuenta Que habíamos llegado Al final de la carrera Andi Jorge Qué tal Saludos a todos Lonchi Hace una planilla Donde cambia Las posiciones Desde los días de adelante Ayer se le gastó la birón Con las dos carreras Uno va con un preconcepto A Trelew O a circuitos rápidos Como el chubutense Y si va el turismo nacional Casi que le ponés la firma Y ayer creo que Vinimos excedidos En la respuesta De los pilotos En las dos clases Con el espectáculo Que se brindó Pablo Culela Raro que el Top Race Ya tenga gente Puesta ahí Que pase la noche En el autódromo Pero pasó en el Chaco Porque recuperaban la actividad Claro Había mucha expectativa Buenas noches Porque hacía 5 años Que no llegaba El automovilismo nacional Y siempre ha sido Una buena plaza Resistencia Chaco Y quiero destacar Y ya después vamos a ahondar Más en lo deportivo Una nueva victoria De Jorge Barrio Qué momento Si uno mira hacia atrás Los últimos 40 días Le permitieron Ganar por primera vez En el TC2000 Repetir victorias En el TCR sudamericano Y ahora repetir victoria La segunda consecutiva En el Top Race B6 Había hecho la pole el sábado Tercera consecutiva Siendo el más rápido También es un momento Excepcional de un chico Que todavía está ahí Muy lejos de cumplir Los 20 todavía Seguro El peor fin de semana El peor fin de semana Del año Es el Día de la Madre El que tuvimos este último Y entre las dos carreras Del público Exactamente Es lógico Y este fin de semana Tuvimos cerca de 25.000 personas Entre los dos eventos Y esto también destaca Las plazas Y el momento De las dos categorías Ya vemos la final De la clase 3 Pero lo saludamos A Sergio Ringland Qué gusto tenerte por acá Un gusto estar acá Y buenos días a todos Buenas noches a todos Ya hablamos un poquito De toda tu historia De los 40 años Vinculados al automovilismo Del más alto nivel Pero está bien Que Verstappen Sea campeón del mundo Yo creo que sí Este año Se lo ganó De punta a punta Digamos Con más contundencia Mucho más contundencia Que el anterior Totalmente Dijo este año Dijo este año Claro No el año pasado No Yo no estoy de acuerdo Con la final del año pasado No estás de acuerdo No 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 era No era como Debieron haberla jugado No No Se jugó mal Y bueno Terminó como terminó Pero bueno Ya está Es historia A ver qué pasaba Ayer en Treleu Era transmisión de campeones Por Radio Continental Y por Campeones Radio Ganaba quien nos visita Matías Muñoz Marquesi ¿Qué te pasaba en la largada? Matías ¿El freno de mano? ¿Cómo jugaba esto? Sí En la largada Estoy acostumbrado A usar un freno de mano Que para Para tener el auto frenado Y jugar por ahí Un poco con el embrague Y al momento de ponerlo Se me corta Y bueno Me complicaba Que se me venía la palanca Contra el volante Y bueno Por eso perdí Algunos puestos Esa primera vuelta Hasta que entró el pescar Y lo pude por ahí Doblar y sacar la palanca Y después correr tranquilo Lo sacan a Lianza ¿No? Lo enche ahí Así es Gastón Lianza Que era protagonista En los primeros metros de carrera Sergio está mirando Y le voy a contar Que estoy convencido Sergio Que uno que ve Todo el automovilismo De turismo del mundo Contamos con el mejor automovilismo De autos con techo Del mundo No tengo ninguna duda Por el nivel La cantidad y la calidad Durante ese momento Hubo muchos de esos momentos Tres autos Cuatro autos a la par Seis autos Peleándose En menos de medio segundo ¿Qué nivel de piloto? Esto fue una constante ¿No? ¿Qué nivel de piloto? Estamos hablando De un nivel de pilotos altísimos Y fíjense Y es lo que nos gusta Se llegaba a más de 250 largo Al final de la recta principal Y 170 de promedio Todavía estaba Pernilla Peleando ahí Que quedaría rápidamente al costado Santero, brillante Chapur Bueno Castellano Altísimo nivel Franetovic Muchos Matías por supuesto Que termina siendo el ganador Y que es el gran protagonista De las últimas vueltas A ver Lonchi ¿Cómo seguía? ¿Cómo seguía? Mirá Podemos sintetizar Porque estamos viendo la lucha Que esto fue permanente 6 autos encerrados ahí En menos de un segundo En un momento lo graficaba Los 14 primeros Estaban encerrados En 3 segundos y medio De carrera Porque era constante Los cambios Y en esto quiero destacar Fíjense el ancho Que tiene la pista de Trelew Lo rápido que es Los curvones Distintos radios Y fíjense En este caso Jonathan Castellano Que queda en la curva Por adentro Y después en la contracurva Pelea de igual a igual Con Santero La posición ¿No Andy? Tal cual Perciben ustedes Matías Que una goma puede Dejarlos de a pie En ese tipo de maniobras Sí, sí Obviamente Uno trata De que no se rocen Las llantas Más que nada Porque las llantas Sobresalen un poco Ahí está la maniobra Y bueno Varias veces pasa Como le pasó a Facundo Que se rozaron La llanta con llanta Con castellano Y se rompió Y se rompió algo En la dirección O si no Se rompe la llanta Entonces por ahí Uno trata de evitar De tener roces laterales De llanta con llanta El sistema reglamentario Del cual ahora Empiezo a pensar Si no está bueno Nos permitió Ver el piloto Como Chapur Y pernía Un ratito No más Tratando de evitar Que gane Y que no ganó Todavía Que es Jonathan Castellano ¿Cómo lo vivías vos De adentro del auto Matías Todo esto? Sí Sabía que por ahí Chapur Iba a buscar No ganar Y que Como me tocaba Largar entre medio De sus compañeros de equipo Que por ahí Iban a hacer Una estrategia Mea rara Ahí va Ahí va el toque Pero por el momento Me da la sensación Que Facundo Se quería ganar Pero bueno En el momento Que lo superé Y después vi que Me empujaba de atrás Dije bueno Este no quiere ganar Y no quiere que gane Castellano Entonces entendí el juego Traté de concentrarme Y hacer lo más rápido Las últimas tres vueltas Para hacer una luga Castellano Que venía rápido Y quería ganar Ayer Jorge decía En el relato En un momento De repente Matías Muñoz Marchesi Se encontró Que tiene tres compañeros De equipo Que eran Justamente Chapur Santero Y Pernía Claro Sí Yo también pensaba Porque bueno Ahora me puso octavo En el campeonato A 17 puntos de Pernía Entonces me servía Claro Porque están Los que no ganaron Todavía Andy Y siguen estando Ahí arriba A pesar de que Perdió la punta Del campeonato Antonino García Claro No, no Merlo Javi Merlo Javi Merlo Que arrancó el fin de semana Castellano y Merlo Están aquí arriba Separados por 21 puntos Y el primero De los ganadores Es Pernía A 44 Pero luego Hasta el décimo puesto Hay 22 puntos Nada más Entre Pernía y Santero Y en el medio Un montón de gente Como Matías Ahora precisamente Exactamente Hay 8 pilotos Encerrados en 22 puntos Dentro de los que ganaron Que son los que están Realmente habilitados Para ser campeones Y Castellano y Merlo Que tienen 2 chances Están cortados En el campeonato Tienen 2 chances De ganar Si no quedan Fuera del torneo Por eso digo Me empezó a gustar El sistema Ahora en la parte Final del año Porque bueno Para ellos mismos Pernía Parecía que perdía Todo en el día De ayer Pero están todos Especulando Ver si descargan O no descargan Kilos Y Matías Con un buen resultado Ahora se prende En la pelea del torneo Así es La única ventaja Es que bueno Quedamos con Kilos A Buenos Aires Pero bueno Es para todo igual Vamos a laburar Para tratar De tener un buen resultado Lo tenemos al ganador Del TN A Matías Muñoz Marquez Hacemos una breve pausa Y ya en un ratito Estamos con mucho más Aquí en Mesa de Campeones Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Edman Distribuidor nacional De bujías Y cables de encendido NGK Tecnología y calidad De equipo original Distribuye NGK Para todo el país Edman En internet Edman Punto com punto ar Para Para cuidar tu vida Si tenés un Chevrolet Clásico Celta No lo dudes Detenete Debido a una falla Del airbag marca Takata Este puede no funcionar Correctamente Por eso Cámbialo en solo media hora Y sin costo En los concesionarios Chevrolet Vas a ganar seguridad Y 10.000 pesos para vos Agenda hoy tu turno En chevrolet.com.ar Para Para volver a arrancar seguro Campeones La revista de automovilismo El triunfo de Mariano Werner En Comodoro Rivadavia En la duodécima fecha Del turismo carretera Todos son los detalles Y las últimas novedades De la Fórmula 1 La fiesta de los 200 kilómetros Del TC 2000 En Buenos Aires Los Martínez Dominadores en las camionetas Turismo Nacional Top Race TC Pista Y mucho más Campeones Reservala En todos los kioscos del país O adquirila En formato digital Media monthly Estamos pillando F friendly Let's go out Now News студ you